¡Hey! Muy buenas gente de YouTube, ¿qué tal estáis? Bueno, pues hoy os traigo un vídeo muy especial, puesto que voy a hacer un pequeño análisis y explicación de cómo instalar una bombilla Wi-Fi LED, súper sencillo y todo controlable desde el móvil e incluso por Google Home. Así que, ¡allá vamos! Para hacerlo es muy sencillo, solamente le doy a escanear el código QR que aparece aquí con el móvil. Bueno, pues no me deja, así que voy a buscarlo en la Play Store. Solamente voy a buscar la aplicación que se llama Smart Life. Se instala y la abrimos. Nos tenemos que crear una cuenta nueva y nos van a enviar un código de verificación, que en mi caso es 154559. Ponemos la contraseña y ahora toca instalarla, ¿vale? Que si no me equivoco, para hacerlo tendríamos que irnos a dispositivo de iluminación y dispositivo de iluminación. Así que vamos a instalar la bombilla. Vale, entonces ahora lo que hay que hacer es darle al botón de encender y apagar la luz repetidamente unas tres veces. Y a continuación en el móvil hacer clic donde pone la luz de confirmación en el flash. Permitimos. Y tenemos que poner la contraseña de nuestro wifi, ¿vale? Y para añadirlo a Google Home es bastante sencillo también. Simplemente nos descargamos Home de Google. La abrimos. Y ahora nos aparecerá aquí arriba que pone Conectar Smart Life. Simplemente se conecta. Y aquí tenemos que añadir la cuenta, la que no hemos registrado anteriormente. Ahí se me ve de fondo, pero bueno. Así que ahora simplemente diciendo, ok Google, encender bombilla. De acuerdo, enciendo la bombilla. Ya estaría. Ok Google, poner roja la bombilla. Vale, pongo en roja la bombilla. Es increíble. Como podéis ver, tiene muchísimas tonalidades y funciona perfectamente. Así que termino de instalar la lámpara y ahora vuelvo. Pues muy bien. Así queda montada. ¿Vale? Ya he instalado la pequeña lámpara que tenía, que es eso de allí blanco arriba. Y simplemente para confirmar que todo esté funcionando correctamente, se enciende la luz y ya se encendería del color que queramos. Yo en mi caso lo he puesto azul porque me parece un color bonito y que creo que pega con mi cuarto. Pero ya os digo, vale cualquier color. Incluso probé a poner con el negro y se apagaba. Pero bueno. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Que lo haya quedado todo muy claro. Y si tenéis alguna duda o cualquier pregunta, podéis hacérmelo dejar en los comentarios. Así que hasta la próxima.